Buenas tardes, yo soy el Dr. José Julián Flores Capellán, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como médico, cirujano general de la Universidad Central del Este y cirujano plástico del Hospital Carlos Botavello de la ciudad de Caracas, Venezuela. Luego de una lipoescultura, a todo paciente que he subentido a ella, mis recomendaciones para la realización de ejercicios físicos, el tiempo límite generalmente son dos a tres meses. Asimetría mamaria no es más que la diferencia tanto en la forma como en el tamaño de las mamas, lo cual puede ser tratado de diferentes formas. Podríamos utilizar implantes mamarios, uno más grande que otro, o en su defecto, reducción de la mama de mayor tamaño para igualarla a la de menor tamaño. Luego de una cirugía estética, mis recomendaciones a los pacientes es la exposición solar, esperar aproximadamente tres meses para evitar daños a la luz solar.